Las cosas claras para la paz La Alcaldía espera que la Autoridad del Agua obre con imparcialidad, niega que haya intransigencia y recuerda que no se puede cobrar por un servicio en un medidor que no corresponde. Creemos que estamos en una petición absolutamente justa y esperamos que sin duda alguna la Autoridad del Agua reencamine sus opiniones y se concrete en una emisión de una resolución imparcial, que eso es lo que esperamos. La Casa Comunal de Chamoco Chicos será la primera casa distrital de la mujer. Habrá capacitación y atención de casos de violencia intrafamiliar. La Guardia Municipal de Transporte convoca jóvenes, varones y mujeres de 21 a 35 años a presentarse para ser parte de esta unidad operativa. Mediante un operativo se desalojó definitivamente a indigentes que habitaban bajo el puente en la calle Cero de Obrajes.